Y bueno, es lamentable que la Gendarmería Nacional haya llegado a Celaya y se haya ido tan rápido, hizo mucho ruido y nada de trabajo. Así lo señaló el secretario de Seguridad de Celaya, Roberto Hugo Arias García. Señaló que solo sostuvo tres reuniones con ellos y quedaron que iban a hacer presencia y proximidad con las escuelas, pero no hicieron nada. Además, Roberto Hugo Arias recalcó que fue una falta de formalidad totalmente de la Gendarmería Nacional con los municipios y con todo Guanajuato, ya que no estamos en épocas para estar jugando. De esta manera, el secretario de Seguridad Pública de Celaya se sumó al reclamo de Antonio Salvador García López, quien declaró que como gobierno veía de manera negativa que se hayan ido, pues tenían planes para trabajar coordinadamente. Vamos a escuchar a Roberto Hugo Arias. Tengo entendido que ya no están ahorita en el municipio porque no han hecho ninguna presencia. Es lamentable que hayan llegado a Celaya creando tantas expectativas y se hayan ido tan rápido. Pero creo que no nomás ha ido en Celaya, ha sido en otros municipios. Yo creo que la Gendarmería Nacional tiene que empezar con el pie derecho. Y ahorita, por lo que vemos, está entrando con el pie izquierdo. No puedes venir y decir que vas a tener presencia en un municipio y a los dos o tres días irte sin decir nada. Nosotros la coordinación la tenemos totalmente con lo que es la Procuraduría del Estado y con lo que es la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que es con quien hemos estado coordinados y con algunas autoridades federales. Pero en el caso específico de Gendarmería, pues hicieron mucho ruido y nada de trabajo.